Contentos, ahí a la espera, gracias a Dios un lindo día de sol. Así que esperemos que el día de hoy haya un alto presentismo en los comicios, que no es menor, es realmente muy importante. Así que bueno, expectante y disfrutando de la democracia. ¿Estabas ansioso porque lleva este día? Expectante, muy expectante, sí. Y se puede decir que tiene un poco de ansiedad, a veces una carga negativa, pero sí una expectativa muy alta, muy alta, y te lo debo confesar, sí. Sí, después de las 6 de la tarde vamos a estar en Posada en La Linda, que es un bar que está en la bajada vieja de Posadas, así que ahí aguardaremos ya las planillas y los detalles postselecciones.